En cumplimiento a la campaña Salva tu Vida, la Policía Nacional en Estelí implementó plan especial de control de conductores de motocicletas para la prevención de accidentes de tránsito. Ocuparon 255. Estamos desarrollando el plan Salva tu Vida. Se implementó el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Se ocuparon 255 motocicletas por no cumplir con requisitos. Y no utilizar cascos, el conductor y pasajeros. Con el fin de asegurar la protección integral de las familias y comunidades en el departamento llevaron a cabo las siguientes acciones. 320 servicios de vigilancia y patrullaje en los barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, eventos deportivos, culturales y tradicionales, hostigamientos a foco delictivo y expendios de drogas. Asimismo, realizaron encuentros y presentación de cartilla. 143 visitas casa a casa, estudiando la cartilla de educación vial para la protección y prevención de la vida, prevención para las comisarías de la mujer, dirigida a las madres de familia, participando 366 personas. Hubieron 17 encuentros de seguridad ciudadana y humana, con 1.143 participantes. Dieron cobertura a 12 ferias. De productos artesanos, ferias productivas de productos frescos, ferias de consumos, mercados verdes, campesinos y ferias del maíz. Recomendaciones, salvar tu vida, motociclista y ciclista, usar siempre chalecos, brazaletes, objetos reflectantes, respeto de los límites de velocidad y atender las señales de tránsito. Recuerda, en tu casa, esperan. Recuerda más que la mitad de las personas fallecidas en accidentes de tránsito son motociclistas. Usa tu casco, salva una vida. Usa siempre casco de protección, conductor y pasajero. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Peatones en la vía, camina con precaución. Antes de cruzar la vía, observa a ambos lados y circular de forma segura, evitando conducir de manera temeraria. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad. Les informó Tatiana Ruiz.